Escuchas el show de Luigni Corporal por Mix 104.5 FM Anuel publicó unas historias ¿Qué fue Richard? No me asusté Como Yari se entró con ánimo Pero también Anuel Uy que rico Anuel está bien Anuel publicó hace dos horas según tengo por aquí lo siguiente Yo me río Él se ríe Y eso que dicen que supuestamente Dale otra vez, dale otra vez ¿Cómo fue que él dijo? Yo me río Sigue, sigue Y eso que dicen que supuestamente soy yo Dicen que estoy estancado en el pasado Ya no estamos en los tiempos de antes Yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo ¿Cómo? Oye Que no anda dedicando canciones Y la menciona en dos Bebecita Las acomores del álbum Del álbum Pero eso hace mucho Las leñeras nunca Bueno, que mucho estamos en abril Recuerda Richard Que El álbum salió el año pasado Y el año se hizo el año pasado Sigue El año se hizo el año pasado ¿Entendieron? Sigue Yari Oye, hoy hemos estado grave aquí Suéltenme en banda Que a mí Sin cojones me tienen Y ya Esa es la única reacción mía Que van a tener Piensen lo que sea Que quieran pensar Y lo que sea Que lo esté haciendo pensar Si la gente supiera Dice Anuel Doble A Si la gente supiera Si la gente supiera Ahí tienen noticias Para toda la semana Bueno Oye Se presume Que esto ha sido una respuesta A unas fotografías Escritas Subidas por Carol G Que vieron las fotos Que subió Carol No hay varias cosas Yo creo que pueden ser Las fotografías Ella anoche se presentó En Coachela Que le fue muy bien Exactamente Rompió bien Y tú sabes que Está secreto Que está culpable Que está Ocean Hay varias canciones De ella que uno no sabe Y además Hay una canción En la que ella sale No sé si ya la lanzaron Ok Llegó la hora Mañana Los quiero ver Con un look Bien chimba ¿Y qué tienen Esa fotografía que puedan Ay pero con perdón Carol G Este calizo Vuelven grande Para leerlo bien Y ese pan de agua Pero un calizo ¿A ti no te gusta eso? Pero no Mi amor Pero es que Aunque no me guste Yo lo estoy viendo Oye y vean La quiero ver bien chimba Listas para conseguir novio Que se desbarque El panticito mochino Redis para quedar sin voz Con el pelo azul Coachela Llegó la bichota Y fue Para mí fue Que algo sucedió En Coachela En su presentación Que no sé No pero Ese canción Aparentemente es antes Eso es antes Claro Ahora Luinny Dime Yo no lo voy a decir Pero dilo Yo me voy a recibir Que ella es una cacona Que me llama la atención De que Ejemplo Yo quería decir Diablo Pero dilo No voy a añadir el comentario Pero si me la ponen Ay 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 Yailin al lado Fácilmente a Yailin Le da tres mil patas ahora mismo En términos de Físicamente Yailin obviamente Me reconoce que es más bella Está de granadita de Guandú Es más bella Que 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 Señor Pero es que ustedes No pueden comparar Y ahí el que vino El que vino a traer el tema Ay mira Ay tú no le dices nada Espérate Yo pedí disculpa Yo pedí disculpa Antes de Pero en este caso Además esa muchacha Está natural Ahí no hay un maquillaje Cierto La Sirenita 2 Ay a mí me encanta Y Jennifer López Es mucho mejor Busca mujeres de la edad Y Jennifer López A ver si están así Pero muy pocas Eso es Jennifer López Y después Ya tú supiste La vida El dinero que tiene Claro Y antes de subir una fotografía La revisan 40 gente Carol G también tiene su dinero Ah bueno Pero no más No como salió en la noticia Dice que era la más rica del género Ah bueno Y eso fue noticia Este fin de semana Así que Molusco salió desmintiendo Y dijo que Gary Yankee Tenía 500 millones de pesos Sí porque Gary Yankee Eso lo subió Pina Pero Creo que más Yo creo que más Estaba hablando Entendía yo Que era por lo que va del año Lo genera Lo que ha generado Lo que ha generado en el año Exactamente Lo que pasa es que la gente Se va en una Yo creo que hubo una mala comunicación Porque medios internacionales Como que Fue en inglés que salió La publicación Entonces medios internacionales Lo Perdón En latino En español Lo malinterpretaron Porque por ejemplo A Ozuna le dieron 100 millones No hace mucho Y después sale que Anitta Está por encima de Yankee Y de la Carol Y no creo que haya Forma humana posible Donde ningún artista urbano Hoy en día Ya ha recolectado Más dinero de la música Que Gary Yankee Estamos de acuerdo Sí porque creo que están hablando Del año pasado Yo creo que de un año De cómo le fue en un año Y lo que recolectó La terminología que usaron De que Exacto De género Yo mismo hice un video El fin de semana Y lo tumbé Porque también No leí la noticia Y como la leí No lo interpreté Entonces Pero creo que hablaron Por un año Bueno Bueno Karol G Entonces Esta respuesta De Anuel Ah pero Le está tirando Está respondiendo Algo pasó ahí Mira te digo la verdad Anuel ha estado tranquilo Con ese tema En todo esto Ella hizo la canción Y todo el mundo sabe Que fue tirándole Y Anuel no dijo nada Nada Se ha comportado Como un caballero Si él tiró eso Ahí no duden Que en el evento De Coachela O sea ¿Qué tú le crees? Pasó algo Anuel Bueno yo no le creo Pero me parece raro Que después de tanto tiempo Él callado Él vaya y hable ahora ¿Dónde se presentó Karol En Coachela? Si Anuel está enfocado En su Yailin Anuel no necesita eso No pero uno nunca sabe No necesita eso Anuel está enfocado En Yailin Hay artistas que sí Está puento para Para levantarle la carrera Y además ese trío amoroso Gusta mucho Tú sabes ¿Cuál trío? ¿Cuál? ¿Qué trío? O sea ese trío amoroso Tú sabes que él fue ex de ella Esas cosas gustan mucho Él no le ha dedicado No le ha tirado en canciones todavía Ni ha dicho una palabra De ella ni se ha pronunciado Ella sí pegó su canción Atento a Anuel Sin video se pegó Sin video Y el video salió el fin de semana ¿Ya salió? Ya salió mame Sí que está Mia Khalifa Y que sale un hombre Con una pollina Pero no salen ellas dos ¿Y quiénes salen entonces? No salen Mia Khalifa Y otra muchacha Hay un modelo Sí ya no salen Pero muy bien de parte de ellas ¿Por qué? Porque sí I like it Bueno Philly Bueno pues quizás fue por eso También que lo dijo No Claro Luini Porque está matando los cordones Hay muchas razones Por las que él puede decir eso Ahora Por eso es que digo Hay una canción nueva En la que ella sale Que jode que sea ahí Yariza te jodiste Yariza Bueno señores Finalizamos el programa ¿Por qué es que cuando lluvia Tento que salir Esa vez Inglés Quieren ver No hombre Yo me matamos de río Con Inglés de Richard Que Inglés mío Si yo acabo de hablar De atar cordones Yo le haga casa El relieve muerto Porque tú me hagas de muerto I like it I like it Como la canción mamá Pero el señor Él se volvió bilingüe Con la tipa Que yo he preguntado Con la invitada Perdón Y decía Yeah So So Yes So Yo lo que os pasa Cuando tú tienes herramientas Utilizalas Bye bye Hasta hablamos el lunes A las siete en punto No Mañana es martes Hablamos el miércoles Mañana es de trabajo No no Hablamos el martes Bye bye señores Cuídense mucho Y mantenga la sintonía En breve Chris Alexander